Y una vecina de Las Condes denuncia que fue blanco de una particular amenaza. Le enviaron a su casa una encomienda que contenía esa cabeza de chancho. Asegura saber quiénes la están intentando intimidar y que no es la primera vez que lo hacen. Josefa Augusto tiene el informe. La bolsa que llevaba en la mano podría haber sido el diario del día o algo similar. Eso al menos pensaron los dueños de casa cuando la encontraron colgando en su reja. Pero no, el contenido era otro, totalmente distinto. Me aparece una trompa que es rarísima y me doy cuenta que es una cabeza de un chancho. Así como sacado de una película, el sujeto captado por las cámaras de seguridad había dejado una cabeza de chancho en la casa de esta mujer. Hasta con el recibo de la carnicería, ¿dónde la compró? ¿Por qué hacen una cosa así? Porque si tienen algún problema directamente con ella, lo pueden conversar, o sea, tocarle la puerta y hablar con ella. Pero dejarle una cabeza de chancho es como agresivo. Debe ser desagradable despertarte y encontrarte con algo como externo a tu casa y sentirte como vulnerado. Para Elena el mensaje fue directo. Un amedrentamiento más de los muchos que asegura ha sufrido en los últimos años. Tiene una tienda de antigüedades en el conocido centro comercial Locastillo, en Vitacura. Mismo lugar donde, dice, ha tenido problemas con otros locatarios. Esos que están a cargo de los varios locales nocturnos. Para Elena ellos estarían detrás del ataque. El estacionamiento se lo tomaron. Si tú sales afuera no hay ningún letrero que diga Locastillo. Si esto sigue así, de irregular, porque es irregular, que ellos estén dominando el día y la noche, lógicamente que se va a convertir en el barrio Suecia. Intenta tomárselo con humor. Una amiga hasta le regaló un peluche de chancho porque no ha sido fácil. No es la primera vez que recibe amenazas y ahora espera que la justicia investigue el tema. Es intimidante y queremos saber, llegar al fondo de todos estos problemas. No se encuentran ahí que te pueda dar información bonita. Intentamos conversar con los encargados de los locales nocturnos y la administración, pero no fue posible. El problema, según Elena y otros locatarios, no son solo los espacios comunes. También las externalidades que advierten han generado. Al final esto se está convirtiendo en un barro rojo. Y muchas clientas ya no vienen acá a comprar por lo mismo, porque les da miedo. Ya nos acostumbramos, yo creo, si eso es lo peor. Desde el municipio de Vitacura aclararon que los locales están dentro de la norma y este sería un problema que deben solucionar entre dueños y arrendatarios. No es un problema municipal, es un problema que tienen que resolver ellos de acuerdo a su reglamento de copropiedad o de acuerdo a la ley de copropiedad. Si tienen un conflicto, el órgano competente para resolver eso son los juzgados de policía local. Tenemos que conversar, tenemos que convivir y salir adelante con el centro comercial. O sea, llega el minuto con respecto a este periodo y usted se lo está tomando con humor. Con humor. Hasta aquí. Desde la municipalidad de Las Condes, donde vive Elena, aseguran que interpondrán una querella para dar con los responsables y prestarán todo el apoyo necesario en la investigación.